Roma, una de las más grandes civilizaciones del mundo. Un imperio despiadado que dominó casi la cuarta parte de la población mundial. Un imperio erigido sobre el poder militar y la tecnología pionera desarrollada por los romanos. Su habilidad para la ingeniería es la responsable de algunas de las construcciones más sofisticadas de la historia de la humanidad. Contaban con lujos como las termas, los retretes e incluso las dobles ventanas. La tecnología romana era tan avanzada que hay quien afirma que aún hoy dependemos de ella. Pero, ¿es cierto? ¿Cuánto les debemos a los romanos? Ciencia al desnudo. Tecnología romana. 1946. Pocas semanas después de los primeros ensayos nucleares en el atolón Bikini, en el Pacífico, Luis Ría crea un nuevo traje de baño, al que da el nombre de Bikini. El mundo lo recibe como una audaz innovación. Causa furor. Pocos fueron los que advirtieron que los romanos habían tenido la misma idea dos mil años antes. Pero el Bikini no es un ejemplo aislado. Muchos avances tecnológicos como el hormigón armado, los bisturís y los grandes estadios deportivos, no son inventos modernos. Los romanos ya los conocían. Para desvelar las maravillas de la tecnología de Roma, basta con fijarse en una ciudad como Nueva York. Dinámica, bulliciosa, hogar de millones de personas. La vida de la gente, como en ninguna otra ciudad del siglo XXI, depende de la tecnología. Calefacción central, dobles ventanas, retretes y agua potable en todos los grifos. La ciudad presume de un complejo entramado de carreteras, apartamentos, estadios deportivos y servicios médicos de última generación. Pero ninguna de estas ideas es nueva. Todas fueron desarrolladas por los romanos casi dos mil años antes. En muchos sentidos, sin el ingenio romano, la vida moderna no sería todo lo moderna que hoy es. Roma, Italia. Hace aproximadamente dos mil años. El centro neurálgico de una de las primeras superpotencias mundiales. Desde aquí, el emperador dominaba a toda una civilización que en su cénit, en el siglo I después de Cristo, se extendía desde Escocia hasta Egipto. El imperio romano dominó Europa durante más de 500 años, desde el año 31 a.C. hasta su caída en el 476 d.C. Pero para que Roma y su imperio sobrevivieran, los romanos debieron resolver muchos de los problemas que hoy afronta cualquier ciudad moderna. Fue así como pusieron los cimientos del futuro. Imaginemos que nos encontramos dentro de un inmenso estadio deportivo, rodeados de miles de seguidores que animan a su jugador preferido. Para el hincha apasionado, es una cuestión de vida o muerte. Suena casi a un partido de los Yankees de Nueva York. Pero en el Coliseo Romano, el ambiente no debía de ser muy distinto. La diferencia es que allí la muerte súbita no era un mero juego de palabras. La arqueóloga Janet Delain es experta en construcciones romanas. Creo que lo más cerca que podemos estar de imaginar lo que podía ser estar sentado en el Coliseo viendo los juegos, es ir a un partido de béisbol. El ruido, el griterío, el entusiasmo. Lo único que podía ser distinto es el olor, porque lo que olías allí era sangre real. Y era aquí, Roma, año 80 después de Cristo, donde la sangre corría a raudales. Volvamos al momento en el que se inauguró el Coliseo Romano. Un elegante edificio de cuatro pisos, y los romanos no hacían nada a medias. En sus 189 metros de largo, por 155 de ancho, podrían aparcarse cuatro aviones jumbo. Su capacidad era de 50.000 espectadores. El Coliseo es el más grande de los anfiteatros romanos. Si se construía un anfiteatro mayor, se corría el riesgo de que los espectadores de la última fila no tuvieran la mejor de las vistas, ya que no contaban con binóculos como en la ópera. Así que el Coliseo es tan grande como lo permite la visión del público. Incluso para los estándares actuales se trata de un gran proyecto arquitectónico. En él se emplearon alrededor de nueve años, miles de trabajadores, 100.000 toneladas de piedra caliza y 300 toneladas de hierro para sostenerlo todo. Los muros interiores y exteriores están hechos a base de roca. Buena parte de su fortaleza estructural se debe a lo moderno y avanzado del hormigón utilizado. Los romanos no inventaron el hormigón. Tomaron prestada la idea, al igual que muchas otras, de civilizaciones a las que conquistaron, como los etruscos, quienes mezclaban cal, agua, arena y pequeñas piedras para hacer mortero de cal. Y funcionaba, pero no confía en que sostenga siempre su casa. Ya que con el tiempo acaba derrumbándose. Los técnicos romanos solucionaron el problema añadiendo un nuevo ingrediente que hacía su hormigón más consistente. Un ingrediente forjado, en el corazón de un volcán. La puzolana, una ceniza volcánica que se encuentra en las laveras del Vesubio, al sur de Italia. La puzolana es una mezcla de sílice, aluminio y óxido de hierro, cocinado en el horno del volcán. El sílice es amorfo, es decir, las conexiones de sus átomos no son fijas. La arena es bastante parecida al sílice, pero sus átomos están ligados en una estructura cristalina que impide que reaccionen con otras sustancias químicas. La menor cohesión de los átomos de sílice les permite reaccionar con mayor facilidad con otros ingredientes al formar el hormigón. Al añadir puzolana al mortero de cal, las moléculas de calcio quedan perfectamente ligadas. La prodigiosa técnica romana creó una mezcla tan versátil que incluso podía solidificarse bajo el agua. Los romanos llamaron a su milagroso compuesto caementum, es decir, cemento. Incluso, si se le añadía un conglomerado de piedra a la mezcla, se podía fabricar hormigón más resistente y adaptable. Delain cree que este gran avance revolucionó por completo la arquitectura. El mortero romano preparado con esta arena volcánica presenta una resistencia entre cinco y ocho veces mayor que el mortero utilizado hasta entonces. Lo que significa que el mortero romano se asemeja muchísimo a los morteros modernos que se emplean en el hormigón. Los ingenieros romanos usaban hormigón para construir la cavea, además de dar estabilidad a la construcción. Los cimientos que sostienen el coliseo, hechos de cemento y piedra, tienen una profundidad de 12 metros. El gran óvalo que forman las gradas lo sostiene un complejo sistema de corredores radiales y concéntricos cubiertos por bóvedas de cañón de hormigón. Las bóvedas de cañón son arcos que se extienden formando arcadas capaces de sostener los distintos niveles de la estructura. Los arcos son una pieza clave de la arquitectura romana. El secreto es el pasadizo abovedado que soporta las cargas verticales debido en gran parte a lo que los ingenieros llaman compresión axial. La carga es desplazada horizontalmente del arco a los costados. El peso descansa así en la dovela situada en lo alto del arco que transfiere la carga a través del arco hacia los pilares. Los romanos crearon así un intrincado laberinto de arcos y pasadizos. Los miles de espectadores, ávidos de emoción, afluían hasta el anfiteatro por una de sus 76 entradas. Un sistema bastante parecido al de los estadios actuales. Cada espectador tenía una tesera con un número que hacía las veces de ticket y que le permitía acceder a una determinada zona del anfiteatro. El sistema para entrar y salir era tan eficaz que el anfiteatro podía desalojarse en apenas cinco minutos. El laberinto de túneles y jaulas bajo el suelo de madera del estadio permitía albergar cientos, incluso miles de fieras y gladiadores que aguardaban para entregarse a una lucha a vida o muerte. El perfeccionamiento del hormigón transformó la arquitectura y es uno de los avances tecnológicos más significativos que los romanos legaron al mundo. Sin embargo, la ingeniería romana llegó a superarse a sí misma y alcanzó su mayor logro con el Panteón. Algunos expertos consideran que esta es una de las edificaciones más trascendentales de la historia. La tecnología romana transformó el mortero de cal en compacto y resistente hormigón. Fue toda una revolución arquitectónica. Con la creación de este nuevo hormigón, la ingeniería romana alcanzó niveles de sofisticación no superados. Uno de los mejores ejemplos de que la tecnología imperial se adelantó a su tiempo se encuentra en las sinuosas calles de Roma. El arquitecto Mark Wilson Jones considera el Panteón uno de los edificios más importantes jamás construidos. Este es el Panteón, uno de los más increíbles monumentos del mundo. Y aquí estamos. Es todo un espectáculo. Construido en el año 118 después de Cristo, como templo dedicado a dioses que hoy ya nadie venera, pero que todavía nos sobrecoge y sorprende. Nada más verlo, como ahora, te cautiva. Te embarca esa sensación que uno tiene cuando está delante de algo realmente prodigioso. Cuando los arquitectos del emperador Adriano comenzaron a diseñar un nuevo templo dedicado a los 12 dioses más importantes del culto romano, tuvieron que idear una estructura imponente. Se decidieron por una vasta cúpula de 43 metros de diámetro. Para las medidas actuales puede parecer no excesivamente grande, pero en el siglo II debió de suponer una tarea ingente. Una cúpula maciza hecha de hormigón uniforme podría resultar demasiado pesada para sostenerse por sí misma. Se necesitaba un material lo suficientemente ligero y resistente como para cubrir ese enorme hueco. Una gran cúpula empuja constantemente su base hacia afuera. Así que los ingenieros construyeron muros de unos 6 metros de ancho como base capaces de soportar y reforzar la cúpula y de estabilizar al mismo tiempo la estructura. Lo siguiente era construir la propia cúpula. Un equipo de carpinteros elaboró para ello un armazón de madera. A continuación, los albañiles lo cubrieron con hormigón que ellos mismos alzaban en moldes circulares desde la base. Una vez retirado el armazón de madera, se corría el riesgo de que la estructura se derrumbase, sobre todo si se utilizaba hormigón normal. Lo más importante para una cúpula es que sea relativamente fina en su vértice si se quiere aligerar su peso. Gracias a su gran pericia, los albañiles romanos llegaron a una ingeniosa solución. Añadir al hormigón piedras cada vez más ligeras a medida que la cúpula ascendía, reduciendo así el peso de la carga. Uno querría que la parte más alta fuese lo más ligera posible y que la base fuese más pesada y firme. Por eso se graduó con sumo cuidado cada una de las secciones, menos peso arriba y más peso en la base. Para reforzarla, en la base se añadían grandes fragmentos de basalto. En su parte media, piedras del tamaño de nuestros nudillos, y en la parte más alta, piedra pómez, una roca volcánica capaz de flotar en el agua. Por último, en el vértice se dejó un agujero de nueve metros, llamado óculus. Así se evitaba colocar una carga pesada en el punto más débil de la cúpula, además de permitir la entrada de la luz. La ingeniería del edificio es increíblemente precisa. De hecho, una esfera construida a partir de la curva de la cúpula podría encajar casi exactamente dentro del edificio cuadrado. El Panteón es uno de los edificios más extraordinarios jamás construidos. Tuvieron que transcurrir 1.300 años para que se construyera una cúpula del mismo tamaño, el Duomo en Florencia, en el año 1420. Incluso casi 2.000 años después, el Panteón es todavía la cúpula esférica de hormigón más grande, no reforzada, jamás construida. Su diseño todavía influye en la arquitectura de todo el mundo. ¿En qué se diferencian? Uno de estos edificios tiene 2.000 años de antigüedad, el otro es el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. El Panteón romano es el de la izquierda. En el siglo XXI, casi el 50% de la población mundial vive en ciudades y áreas urbanas. Pero este estilo de vida no es exclusivo de nuestra época. Ya se nos habían adelantado los romanos. La antigua Roma era una ciudad bastante moderna, con edificios imponentes, apartamentos y una compleja infraestructura para mantenerla en funcionamiento. Las proporciones de las construcciones impresionan a la arqueóloga Janet Delain. Me parece que lo que más llama la atención del Imperio Romano es su envergadura. Una ciudad, la ciudad de Roma, podría tener un millón de habitantes. Hasta finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, no hay constancias de ciudades de ese tamaño, al menos no en el mundo occidental. Nueva York es famosa por sus rascacielos y sus gigantescos bloques de apartamentos. Pero la idea de vivir en las alturas no es nueva. Los restos de Ostia, una zona residencial en la que vivía gran parte del millón de ciudadanos de Roma, muestran cómo los arquitectos romanos fueron los primeros en resolver un problema al que se enfrentan todos los urbanitas actuales, la falta de espacio. Numerosas ciudades romanas se construían dentro de murallas defensivas, lo que limitaba el espacio disponible para construir, por lo que, al igual que en las ciudades actuales, la única salida era construir hacia arriba. Ya incluso en las primeras épocas de la historia de Roma, había edificios de apartamentos de varias plantas. Su construcción se convirtió en un auténtico arte. Había edificios de dos, tres, cuatro y cinco plantas, y uno muy famoso, que no se conserva, que al parecer tenía ocho plantas. Una vez más, el ingrediente clave es el hormigón. Los arquitectos construyen con él sólidas paredes maestras que recubren de ladrillo y azulejo. Esta técnica da lugar a edificios de casi 25 metros de altura. Para mantener una estructura rígida, emplean hormigón en la construcción de los cimientos. Sus pisos no sólo estaban en edificios de varias plantas, sino que, además, por dentro guardaban mucho parecido con los actuales. Los mejores pisos tenían cocina, salón y un retrete. Roma y la vida en la ciudad experimentaron la misma revolución que ocurrió a mediados del siglo XX, en lo referente a lo que podríamos llamar comodidades modernas. Lo que sorprende a Delain es que, dos mil años después de hostia, el estilo de vida haya cambiado tampoco. Es curioso cómo el ser humano puede pasar de un lugar como la antigua Roma, con sus pisos y su baja densidad de población urbana, a Nueva York, donde se está haciendo prácticamente lo mismo, solo que a una escala mucho mayor. Para los que vivimos en Occidente, el lujo puede significar baños impolutos y televisión por satélite. Para los romanos, significaba algo que la mayoría damos por sentado, cristal en las ventanas. Creo que, dentro de los inventos propios de los romanos, mi favorito es el cristal de las ventanas. No habría sido posible de no ser por la invención del soplado de vidrio, que tiene lugar a mediados del siglo I a.C. Los romanos crean el cristal para las ventanas, pero no se quedan ahí. Como todos sabemos, si se tiene un solo cristal, la luz entra, pero el calor se escapa. Así que lo que hacen los romanos es inventar la doble ventana. Las ventanas de cristal doble son habituales en las casas modernas desde la década de los 70, pero en Hostia hay pruebas de que los romanos lo consiguieron antes que nosotros. Los carpinteros crean un soporte para el cristal con dos ranuras separadas entre sí 12 milímetros, para que los cristales se apoyen en ellas. Esta nueva tecnología de aislamiento térmico y habitaciones luminosas es de especial relevancia en otro ámbito importante de la vida urbana de Roma, los baños. En la actualidad, los clubes de salud y balnearios han ido ganando popularidad, pero también en esto se adelantaron los romanos. Como fanáticos de la limpieza y de los baños que eran, se procuraban para ellos un entorno cómodo con sistemas de calefacción aún en uso hoy en día. Casi todos los baños romanos están en ruinas hoy en día, pero en la antigua ciudad de Bath, en el oeste de Inglaterra, queda una casa de baños que sigue funcionando con tecnología romana. En el año 76 después de Cristo, los romanos construyeron unos baños en torno a un manantial natural del que emanan más de 900.000 litros de agua caliente al día. Muchos de los edificios que rodean los baños son victorianos y datan de finales del siglo XIX, pero los baños y las cañerías por las que circula el agua son romanos y siguen funcionando después de casi 2.000 años. El término plomería, fontanería, procede de la palabra latina plumbus, que significaba plomo. Los técnicos romanos descubrieron una forma de fabricar tuberías moldeando láminas de plomo batido en un molde de madera. Hasta que a finales del siglo XX se confirmó que constituían un riesgo para la salud, era común seguir utilizando tuberías de plomo para el agua. Los baños romanos cuentan con otro invento muy conocido, los retretes. Estoy entrando en una de las letrinas públicas de Ostia y al igual que tantas otras cosas del mundo romano, son muestra de su gran previsión. Aquí situaban los retretes al lado de los edificios de los baños y eso es una maravilla, porque podían usar el agua residual de los baños para purgar todo el canal del sistema de retretes. La intimidad no era muy importante en la época de los romanos. Estas letrinas eran tanto para hombres como para mujeres, todos se sentaban al lado sin ningún tipo de separación. La limpieza sí que era importante para ellos, por lo que aunque no tuvieran papel higiénico, podían limpiarse con una esponja húmeda atada a un palo. Lo que nadie sabe es si cada uno se llevaba su propia esponja o si la compartían. Todas estas nuevas tecnologías dependían de un elemento vital, algo que ya sea en el siglo I o en el XXI resulta imprescindible. El agua. Las ciudades modernas necesitan miles de millones de litros al día. La creciente demanda de agua en el año I sirvió de acicate a los romanos para lograr sus mayores descubrimientos en ingeniería. Todas las ciudades modernas necesitan millones de litros de agua al día. Con el aumento de la población neoyorquina hasta los seis millones de habitantes a mediados del siglo XIX creció también la necesidad de agua. Nueva York estaba rodeada de manantiales y pantanos. Lo que necesitaba era una forma sencilla y eficaz de transportar ese agua a la gente. Por suerte para Nueva York los romanos habían resuelto ese problema hacía más de dos mil años. En su apogeo la ciudad de Roma necesitaba agua para cerca de un millón de personas pero las fuentes de agua potable estaban por lo menos a 25 kilómetros de distancia. Los romanos necesitaban una forma de llevar a la ciudad el agua de los manantiales de las colinas y se sirvieron de la gravedad. Ya en el año 97 después de Cristo nueve acueductos transportaban casi 950 millones de litros de agua al día desde los manantiales de las montañas. Peter Aker estudia la importancia de las conducciones de agua para Roma. Los romanos hicieron algo que los diferenció de las culturas precedentes y fue llevar grandes cantidades de agua a las ciudades y construir además en torno a los acueductos una vida urbana. Con una sencilla maqueta demuestra cómo funcionaba el sistema. Aquí tenemos una maqueta para demostrar una regla sencilla pero esencial de los acueductos romanos que el agua se mueve a través de ellos única y exclusivamente mediante la gravedad. El extremo que estaba junto a la fuente tenía que estar más alto que el de la ciudad y tenía que haber un plano inclinado constante durante todo el trayecto. El agua entraba por un extremo del acueducto y fluía hasta la ciudad gracias a la gravedad. El agua de un acueducto se transportaba a una distancia de casi 50 kilómetros aunque la diferencia de altura entre los puntos de partida y de llegada era de apenas 12 metros. La pendiente media rondaba el 0,5%. Casi todo el agua fluía a través de túneles y de presiones. Pero cuando los romanos se encontraban con un obstáculo o con hondonadas en el terreno construían partes elevadas para mantener el grado de inclinación correcto y permitir que el agua fluyera libremente. La parte de un acueducto que me parece más impresionante es la visible la que se sostiene sobre arcos. Solo 47 kilómetros de los 418 que miden los acueductos de Roma son subterráneos. Los arcos están hechos de una combinación de hormigón, piedra y un revestimiento de ladrillo. Al usar esta técnica de construcción se salvaban anchos valles y ríos. El Pont du Gard en Francia se construyó en torno al año 19 a.C. Mide 300 metros de longitud y se eleva a 49 metros sobre el río Gard. Está hecho con 50.400 toneladas de hormigón y piedra y a lo largo de su arco solo desciende 13 milímetros. En los acueductos romanos el agua no fluye por una acequia abierta en lo alto sino que lo hace dentro de un canal cubierto que la protege de la contaminación. Aún pueden verse los restos en los cortes transversales de las ruinas. Solo por medio de este sistema los acueductos de Roma la abastecían de agua suficiente para llenar a diario más de 450 piscinas de tamaño olímpico. El destino principal, el más importante, eran las fuentes de las calles que tenían prioridad para que la gente pudiera tener fácil acceso al agua. En la actualidad, los 8 millones de habitantes de Nueva York necesitan casi 3.800 millones de litros de agua al día. La brillantez de la tecnología romana se aprecia en el hecho de que el 95% del agua de Nueva York provenga de acueductos que siguen funcionando según principios empleados en el diseño romano. En primer lugar empleaban fuentes que estaban a cierta distancia. En segundo lugar hacían descender el agua mediante la gravedad. Se llevaba todo a Manhattan en pendiente. Y en tercer lugar, para llevarla hasta Manhattan tenían que cruzar el río Harlem para lo que necesitaban un gran puente. Tanto en Roma como en Nueva York, casi todos los acueductos son subterráneos. Aún se pueden explorar partes del antiguo acueducto de Acuavirgo escondido bajo la moderna ciudad de Roma. Construido en el año 19 después de Cristo, el Acuavirgo transportaba agua desde las fuentes de Salone hasta el centro de Roma a 21 kilómetros de distancia. El acueducto es subterráneo en su mayor parte y en algunos puntos desciende a más de 40 metros bajo la superficie. El túnel mide de media a un metro 20 de ancho y tiene la capacidad de transportar 1.183 litros por segundo. No conviene entrar aquí si se tiene claustrofobia. Este acueducto va directamente hasta los baños de Agripa y abasteció a Roma durante más de 400 años. A pesar de que hay tramos del acueducto que ya no funcionan, el agua de lluvia continúa entrando en el canal. Hay que imaginarse este canal lleno del agua más limpia y fría que conocían los romanos. Era famosa por su limpieza y se cree que el nivel de agua llegaba al metro de altura poco más o menos. El acueducto está excavado en la roca o en el suelo y las paredes están recubiertas de cemento. Eicher aún puede ver pruebas de la atención al detalle que ponían los ingenieros romanos. No pasa nada porque en esta parte de arriba sea más tosco ya que no lo usaban a su máxima capacidad y les daba igual que hubiera fricción pero aquí y aquí abajo la superficie es mucho más suave y regular. Ponían un tipo especial de argamasa en la parte del acueducto por la que fluía el agua para reducir la fricción y así mejorar la corriente. Hay un tramo de acueducto romano que sigue en funcionamiento y abastece uno de los mayores atractivos turísticos de Roma la Fontana de Trevi. Los borbotones de agua proceden de la misma red que en el pasado abastecía a los emperadores de Roma. En la antigua Roma el sistema de recogida de aguas fecales creado por los ingenieros romanos eliminaba la amenaza de las enfermedades incluso aunque nunca llegarán a comprender el concepto de contagio a causa del agua. Pero sí que valoraban la importancia de la atención sanitaria y al igual que ahora tenían una industria médica con el mismo tipo de técnicas que tenemos en la actualidad anestesia e incluso cirugía plástica. Es viernes por la noche en Nueva York y las salas de urgencias de los hospitales están abarrotadas. Los médicos cuentan con quirófanos de alta tecnología y medicamentos modernos aunque muchas de las ideas y la tecnología que emplean tienen sus orígenes en la medicina romana. Como conservador de las colecciones romano-británicas del Museo Británico de Londres Ralph Jackson es experto en tecnología quirúrgica romana. Creo que lo que más me impresiona de la medicina romana es que lograran tanto con tantas circunstancias en su contra. Había muchísimas cosas que no podían saber y aún así las cosas que hicieron las hicieron increíblemente bien. Al igual que la práctica moderna de la medicina la medicina romana se dividía en diferentes especialidades como farmacia medicina y cirugía. Tenían incluso anestesistas que usaban opio, veleño y mandrágora blanca sintetizadas de flores y raíces. Seguramente los romanos no lo sabían pero el veleño y la mandrágora blanca son alcaloides del tropano. Los alcaloides del tropano no funcionan como anestésicos. Bloquean los impulsos nerviosos en el cerebro y las uniones neuromusculares. Esta propiedad lleva al descubrimiento y síntesis del compuesto más potente de la novocaína muy utilizada como analgésico. No sabían lo que eran estos componentes pero sabían que funcionaban y que tomar un bebedizo de ellos bastaba para quedarse dormido. Puede que sus conocimientos de la anestesia fueran limitados pero su capacidad para diseñar y construir instrumentos quirúrgicos no lo era. El instrumental romano es la base de todo el instrumental moderno y a veces da miedo ver lo mucho que se parecen esos instrumentos. Para mostrar el gran parecido de los instrumentos romanos con los modernos Jackson muestra un conjunto de réplicas de utensilios quirúrgicos romanos a David Drosin en el hospital de St. Mary en Londres ¿Qué impresión le merece ver toda esta variedad de utensilios? En primer lugar que es bastante completa y esto evidentemente es una cuchilla o un bisturí se convirtió en un instrumento que pudo haberse usado para hacer sangrías pero los nuestros tienen muy pocas diferencias respecto a ellos. Al comparar el instrumental a Rossin le sorprenden las similitudes. Supongo y puede que me equivoque que esto es un retractor para tener apartadas las cosas de hecho es un retractor doble y si no me equivoco y probablemente dirá que si me equivoco no se diferencia demasiado de un retractor moderno para apartar tejidos. Pero hay un utensilio romano en concreto que parece ser la pareja perfecta de su equivalente moderno. Esto es un retractor de menor tamaño parecido al pequeño que tiene usted pero le interesará ver que tenemos dos tipos diferentes de retractores a este le llamamos garra de gato ajá, mire una garra de gato en realidad ha cambiado poco son prácticamente iguales ¿no? ¿no es increíble? desde luego todas y cada una de las piezas del instrumental quirúrgico aunque de hace dos mil años son prácticamente idénticas a las modernas hasta en el más mínimo detalle estoy totalmente atónito prácticamente no hay ninguna diferencia es increíble si se piensa que los separan dos mil años de diferencia los romanos empleaban estos sofisticados utensilios para llevar a cabo procedimientos que consideraríamos muy del siglo XXI como las operaciones de cataratas del cerebro y la extirpación de venas varicosas practicaban hasta cirugía plástica los romanos practicaban diversas operaciones que clasificaríamos como estéticas cuando la gente se hacía mayor no levantaba bien los párpados al producirse una especie de alargamiento del párpado superior se extraía de este una pequeña parte de tejido y se cosea muy bien lo cual viene a ser un tipo de cirugía estética los romanos practicaban la cesárea pero no como se hace ahora ellos empleaban un procedimiento más rudimentario para extraer el bebé a una madre moribunda lo de que la cesárea tenga que ver con Julio César y sea una técnica romana es totalmente falso en la antigüedad no se practicaba la cesárea porque sabían muy bien que si lo hacían matarían a la madre la capacidad de los romanos para curar enfermedades y salvar vidas es sólo comparable a su asombrosa capacidad para masacrar a sus enemigos para proteger el imperio Roma entrena al ejército más disciplinado y eficaz que haya visto nunca el mundo y para mejorar aún más la eficacia de esta máquina imperial de matar la equipan con el armamento más avanzado del mundo la policía y las fuerzas armadas del siglo XXI emplean los últimos avances tecnológicos la ropa a prueba de balas y los escudos antidisturbios protegen a la policía en nuestras calles mientras que las armas de artillería pueden disparar al enemigo letales proyectiles de fuego a muchos kilómetros de distancia la tecnología del siglo XXI se inspira en la maquinaria militar de la Roma del siglo I la historiadora Kate Gillibert estudia cómo el ejército romano conquistó la mitad del mundo conocido es el primer ejército profesional formado por soldados que también son profesionales así que la organización romana su profesionalidad y su equipamiento les dan una ventaja enorme hace dos mil años el ejército romano era el mejor equipado del mundo mientras que los arquitectos habían llegado a dominar el arte de manipular piebra y hormigón los ingenieros militares daban forma a metales y maderas para crear devastadoras armas de guerra el arma principal del soldado de infantería romano era una temible espada llamada gladius la hoja de doble filo medía casi 46 centímetros de longitud y acababa en una afilada punta se usaba para apuñalar y dar estocadas más que para cortar pero si una espada podía ser letal de cerca su lanza el pilum podía matar a cierta distancia se puede lanzar con precisión letal a unos 30 metros el pilum está diseñado para matar para atravesar a la gente para atravesar la armadura y sus escudos el pilum tiene un mango de madera de un metro ochenta de longitud y está rematado por una vara de hierro de más de medio metro la punta de la vara es triangular y era muy difícil sacarla una vez había atravesado al enemigo el inconveniente de cualquier arma de tipo jabalina es que el enemigo puede cogerla y volver a lanzarla pero los científicos militares de Roma empleaban los últimos avances tecnológicos en metalistería para proteger a sus hombres la punta de hierro del pilum se templaba mediante un calentamiento y enfriados rápidos que la volvían dura y fuerte la vara no se templaba para que quedara blanda al golpear un escudo la fuerte punta del pilum lo atravesaba pero la vara blanda se doblaba por lo que resultaba inútil que el enemigo se lo volviera a lanzar a los romanos proteger a los soldados de las heridas era tan importante como equiparles para el ataque los primeros soldados romanos llevaban unas cotas de malla llamadas lórica amata hileras de arandelas macizas de bronce o hierro que se unen a unas anillas rebeteadas dispuestas horizontalmente sus desventajas son el peso unos 14 kilos y la vulnerabilidad pues las flechas llegaban a atravesar las anillas hasta impactar en el soldado Benjil experto en reconstrucción de armas analiza estos impactos literalmente hace trizas los enganches y se abre paso entre ellos los armeros romanos inventaron un tipo de protección muy superior se trataba de placas articuladas llamadas lórica segmentata y consistían en una serie de placas de hierro superpuestas fijadas con tiras de cuero es tan flexible como la cota de malla pero un tercio más ligera las sombreras y las pecheras protectoras que llevan los jugadores de fútbol americano funcionan de manera muy parecida las partes de los hombros y del pecho con una separación más amplia permiten el movimiento pero distribuyen el impacto de los golpes por todo el cuerpo la lórica segmentata está diseñada para resistir las flechas de los enemigos si que penetra pero solo hasta aquí la flecha podía dejar alguna marca pero la armadura le evitaba a su portador una herida bastante grave y si sus armas eran modernas también lo eran las tácticas que empleaban algunas de ellas todavía pueden verse hoy en día en las calles de Nueva York 31 de enero de 2002 para enfrentarse a las manifestaciones contra la organización mundial del comercio la policía de Nueva York se defendía con trajes y protecciones de última generación pero este uso de los escudos es notablemente similar al que se hacía hace unos 2000 años las legiones romanas sabían cuál era el mejor método para combatir a enemigos bien armados ellos usaban el testudo la tortuga en latín los legionarios se apelotonaban y juntaban sus escudos en formación para crear una enorme pantalla protectora una formación tan eficaz en ataque como en defensa los soldados empleaban un escudo grande y curvado hecho de un material sólido y también muy moderno el contrachapado el contrachapado es muy fácil de fabricar solo hay que pegar unas cuantas láminas de madera con las fibras colocadas en ángulos de 90 grados y eso proporciona una protección bastante firme pero lo suficientemente flexible como para darle a estos escudos esa forma curvada la resistencia del escudo se basa en la superposición de capas alternativas colocadas en ángulos de 90 grados si se tira una canica sobre una fina lámina de madera esta se romperá fácilmente si se juntan dos láminas con las fibras en la misma dirección seguirán rompiéndose pero si las fibras están cruzadas la canica rebotará pero los soldados de a pie no eran los únicos equipados con alta tecnología los romanos también revolucionaron las armas pesadas uno de los aspectos que más me impresiona de la tecnología militar romana es la artillería se conservan pocas piezas de su artillería pero los romanos nos dejaron instrucciones muy detalladas para poder recrearlas Giel pertenece a la guardia de Hermine Street el grupo de recreaciones romanas más importante de Inglaterra según él sus recreaciones nos ayudan a entender cómo funcionaba la tecnología de los romanos antes de nuestras recreaciones nadie sabía de verdad cómo funcionaban estas armas saber cómo se construyeron no siempre ayuda a entender cómo se usaban por eso es tan importante esta arqueología experimental este es el escorpión dispara flechas con punta de hierro se usaba como avanzadilla en los ataques y durante los asedios atraviesa las armaduras y mata al instante es como una ballesta gigante los brazos rígidos del arco se curvan hacia atrás almacenando la energía de las dos sogas verticales hechas de cuerda y tendones al soltar la soga las flechas salen disparadas a una distancia de 365 metros a velocidades increíbles esta es la flecha que se coloca aquí cuando suelto la flecha veis que el canal de madera la proyecta hacia adelante de modo parecido al cañón de una pistola manteniendo la flecha lo más recta posible cuando sale volando como podéis ver es totalmente maniobrable apunto a un objetivo y cuando estoy listo disparo el escorpión es un arma mortal de una tremenda eficacia las heridas que debía causar eran atroces se han encontrado esqueletos de ingleses probablemente muertos a manos de las tropas romanas invasoras uno tenía una punta de flecha en la espina dorsal otro tenía el cráneo atravesado por la flecha de una catapulta por aquí debió morir al instante aunque es de mucha utilidad como arma antipersonas el escorpión no era lo más apropiado para atacar una fortificación para eso los romanos necesitaban recurrir a la fuerza bruta el onagro y la ballesta las lanzaderas son las invenciones romanas de mayor poder destructor estas piezas de artillería disparaban piedras de gran tamaño al enemigo durante los asedios lanzaban proyectiles a una altura tal que podían derribar los muros del adversario el silbido de las piedras infundía el pánico entre los enemigos de Roma por si aquello no fuera suficiente las pintaban de negro para que fueran más difíciles de divisar eran armas muy eficaces en la batalla no solo físicamente sino por el miedo que causaba su mera presencia entre los adversarios de los romanos la ballesta funciona como el escorpión pero su tamaño y su potencia son mucho mayores puede lanzar piedras de 27 kilos o flechas de 90 centímetros a más de 450 metros lo que permitía a los soldados situarse fuera del alcance de los arqueros de las líneas enemigas los misiles golpeaban sus blancos a velocidades increíbles de más de 50 kilómetros hora todo aquel que recibía un disparo directo moría en el acto el onagro partía de un principio distinto arrojaba piedras del tamaño de balones de baloncesto de más de 20 kilos a una distancia de unos 300 metros valiéndose tan solo de un brazo y de una onda el brazo vertical estaba propulsado por una enorme bobina de cuerda enrollada y enroscada para generar una fuerza de rotación la bobina funciona como un muelle que retiene la energía que se libera al disparar cuanto más potente fuera el muelle más lo era la catapulta los romanos usaban cuerdas hechas de tendones porque resultaban más elásticas y liberaban una gran parte de la tensión que se acumulaba en ellas cada unidad de la legión romana llevaba consigo unas 60 piezas de artillería la combinación de tecnología y estrategia hizo del ejército romano el más temible cuerpo militar de Europa durante 500 años y su influencia sobre las tácticas bélicas se alargaría a otros 1500 vivimos en un mundo basado en la tecnología gran parte de la cual se inspira en los romanos muchos de los edificios modernos se sirven de técnicas perfeccionadas por los arquitectos romanos sin su descubrimiento del hormigón muchos de nuestros hitos arquitectónicos jamás hubieran existido las primeras ciudades que existieron fueron las romanas y son sus principios de urbanismo los que seguimos utilizando hoy en día fueron ellos los que dieron con la solución a uno de los mayores problemas de las grandes ciudades el establecimiento de un suministro de agua potable a través de un sistema de acueductos para transportarla sus técnicas médicas eran de lo más avanzadas y defendieron su imperio con las armas más sofisticadas de su época aunque hace ya más de 1500 años de la caída del imperio romano muchas de sus creaciones siguen siendo los cimientos sobre los que se asienta el mundo actual